Exacto, tuvimos la evaluación que estaba programada para el 13 de septiembre, por cuestiones de logística después del paro magisterial, se pospuso para una semana después. En esta aplicación presentaron el examen 43 alumnos, de los cuales 17 ya acreditaron el examen y se les va a entregar la boleta para que sean inscritos en el grado al que pasaron. Y te comento que se quedaron algunos alumnos sin presentar por cuestiones de que no se informaron a tiempo o no entregaron las solicitudes a tiempo. Estos seis alumnos presentan el día de mañana aquí en el CREDE el examen. Tenemos seis para una tercera aplicación. Y los alumnos que no pasen el examen en esta ocasión y más los de la ocasión anterior van a poder volver a presentar en la aplicación del día 18 de octubre.